¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y hoy, amigos y amigas, vengo a enseñaros una cosita bastante importante, bastante interesante Sobre todo para terminar el Battle Pass, porque la verdad que queda bastante, bastante poco Como bien podéis ver en pantalla, amigos y amigas, hoy justo R6 ha puesto por Twitter De que sólo este fin de semana tenemos puntos dobles en el Battle Pass Estamos en la recta final de la temporada, creo que aproximadamente quedan unos 20 días para que se acabe el pase Y esto es pues para finiquitarlo, para terminar el pase y también recordar de que aunque tú llegues a nivel 100 del pase Cada 5 niveles tienes un Alpha Pack, así que oye, yo en mi caso soy nivel ya 150, creo Así que si puedo llegar en este caso a nivel 170, nivel 180, este fin de semana con los puntos dobles Pues mira, me saco unos Alpha Pack ahí de free por la cara Así que simplemente pasaba a decir esto, gente, ahora os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa Pero sólo este fin de semana, como digo, tenéis puntos dobles de Battle Pass disponible en R6 Para todas las plataformas Así que nada, gente, un like y una aseguración, se agradece muchísimo que es totalmente gratis Y la verdad que yo lo agradezco bastante Y como digo, ahora os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa que juego Que sinceramente es, como digo, bastante top Así que nada, chavales, no me entretengo mucho más La verdad, un placer como siempre Y os dejo directamente con la partida Vamos allá Vale, gente, pues ya estoy por aquí Sinceramente, partida comenzada No me encuentro una partida que no se ha comenzado Así que, chavales, vamos a ver qué pasa con mi equipo Si ganamos o perdemos Oye, no está mal Si pasa alguna de las dos Sinceramente me da un poquito igual Porque esto es, pues yo qué sé Para hablar un poquito con vosotros Para comentar cosas Para hablar un poquito de los puntos dobles Si vais a jugar, si no vais a jugar este fin de semana de R6 Yo la verdad que tampoco A ver, sinceramente Este fin de semana no sé si voy a poder jugar mucho a R6 La verdad Tengo Tengo Lo tengo un poco ocupado Hoy, por ejemplo, creo que no voy a poder hacer directo La verdad Porque tengo que hacer unas cosas Terminar unas cosas, etcétera, etcétera Movidas que he tenido con YouTube y todo La verdad, lo tengo que terminar Y hasta que no lo termine Oye, y no creo que vaya a hacer directo hoy ¿Vale? Así que nada Yo aparte de esto Este fin de lo más seguro es que Jugaré poquito, la verdad No sé si haré directo estos días Pero Pero no sé si Si jugaré mucho Pero oye A ver Los que vayáis Por nivel 70 80 del pase Y os Y bueno Os de ilusión O tengáis ilusión Por terminar el pase Porque o vosotros sois unos cabezones O os gusta la nivel La skin nivel 100 Que tampoco está mal Yo decir La skin nivel 100 Oye Tiene su cosa, ¿no? Pero también es cierto que en este caso Este Battle Pass Sinceramente es uno de los peores Con diferencia, ¿eh? Sinceramente Pero bueno Lo que os digo Básicamente eso La verdad Que sinceramente eso Sinceramente Que lo aprovechéis Este fin de semana Que este fin de semana juguéis Sobre todo por si queréis acabar el pase Si os da igual Pues bueno Oye Pues mira Os quitáis Pues os quitáis un peso encima No jugáis y ya está Pero la gente que oye Quiera terminar el El Battle Pass y tal Es el momento perfecto Es el momento perfecto Porque ahora pues Imaginaos si antes Os daban ya puntos Por el tema de los desafíos O lo que sea Imaginaos Si ahora Bueno Con puntos dobles Os van a dar más Decirte que esto Ya se ha puesto Desde hoy Viernes, ¿vale? Para todas las plataformas Así que directamente Si enchufáis el héroe ese Y si os ponéis a jugar ya Tenéis puntos dobles, ¿vale? Por supuesto Os van a dar más puntos Si ganáis una partida Que si perdéis la partida Como tal Así que Amigos y amigas Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Si ganamos o no Esta ronda La verdad Yo sinceramente Me gustaría perderla También os lo digo Porque si no No llegamos a 8 minutos De vídeo Sinceramente Y aquí hay que comer No, pero yo que sé Sinceramente A ver He hecho este vídeo Pues Y me he metido En una partida Pues para alargarlo Un poquito más Y contaros cosas Hablar sobre cosas Y poco más Tampoco Me da igual Llegar o no A los 8 minutos Luego tal cual, ¿no? Pero sí que es cierto Que yo que sé Un poquito hablar con vosotros Mientras juego El 6 Pues tampoco está de mal, ¿no? Y también pues hablamos Un poquito sobre los puntos dobles Que está de puta madre, ¿no? La verdad Aparte Buah, gente ¿Cómo tiene que ser el combo Ahora que lo he pensado? El combo de puntos dobles Que ya han puesto este fin de Más El potenciador Que te puedes poner Para el Battle Pass Bro, ¿cuántos puntos puede ser Puede ser eso, tío? Dejármelo abajo en los comentarios Literalmente ¿Cuánto puedes subir En una partida Con potenciador Más los puntos dobles Que hay del pase Para este fin de, tío? Puede subir muchísimo Lo que os digo Si os ponéis a viciar Literalmente Yo creo que este fin de Si sois en nivel 80 85 75 Incluso Si os viciáis Yo creo que podéis llegar A nivel 100 Bastante, bastante fácil Porque hay que aprovechar Estos momentos Y sinceramente Se nota Y mucho, ¿vale? Bueno, ya sabéis Cómo funcionan los puntos dobles Porque esto está En todos los juegos Realmente, ¿no? Así que Nada, la verdad Simplemente eso Vamos a jugar Esta partidita En el mapa de Favela Vamos a ver Si la terminamos O perdemos esta ronda Como digo Pues la verdad Que no estaría nada de mal De más perderla Sinceramente Aquí me parto las piernas Diría que no, ¿no? Perfecto Vale, pues nada Pues vamos a entrar por aquí, ¿no? Aquí había una puerta Efectivamente Aquí hay una puerta Perfecto, chicos Pues nada Vamos a entrar por aquí La verdad que He baboseado Toda la pantalla Impresionante Vale, voy a abrir Esta puerta, la verdad Ok Vamos a abronear un poquito Porque este modzi Me puede jugar Un poquito agresivo Y eso, hostia Mira dónde tengo El mute, bro O sea, es que Cómo lo sabía, ¿eh? Menos mal que me he venido aquí Porque Tengo al mute Esperándome, ¿sabes? Ok Vale Tengo al mute Esperándome, ¿eh? Con la Vale Se va para arriba, ¿eh? Vale Se lo ha cargado ya, ¿no? Sí, ese es el mute Vale Ahí al fondo Sí, ahí al fondo Hay otra puerta Vale Tenemos un Jager aquí Perfecto Tenemos un Jager Y la otra bomba Vale El último es el Jager Lo tengo conmigo Al principio Está aquí Vamos a aguantar Tampoco lo quiero matar Muy rápido Vale Míralo Ahí lo hemos visto Así que nada, chavales Pues un placer La verdad que, bueno No va a durar mucho Este vídeo Pero sinceramente Pues oye Un poquito para comentar Cositas y demás La verdad que no está mal Os dije ya Que os iba a traer Toda la información De aquí para adelante De Héroes 6 Así que me llame la atención Y que yo crea Que pueda ser Pues bueno Bien para vosotros Realmente Así que nada Un placer como siempre Muchas gracias por estar Un día más en este vídeo Y en el canal En general Por estar apoyándome más Un placer como siempre Apoyarlo con un buen like Una suscripción Como bien he dicho En la introducción Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Amigos Nos vemos Adiós Adiós Chao Chao